Hola, buenas noches. Hoy es 6 de febrero del 2017 y estoy a punto de hacer la lectura de la carta anual del presidente de la nación, Mauricio Macri, que va a comenzar el 8 de febrero del 2017 y va a estar vigente hasta el 7 de febrero del 2018. Él este año, cuando cumpla años, va a ser Guerrero 13, lo que significa que él está en un cierre de ciclo de 13 años de maduración que comenzaron el 8 de febrero del 2005. Buscando por Google pude ver que él en el 2005 fue cuando se creó el PRO. Quiere decir que en el 2004, a partir de su cumpleaños del 2004 y hasta el 7 de febrero del 2005, él estuvo cerrando un ciclo de transformación donde dejó atrás lo que fue la presidencia de Boca para adentrarse de lleno a la política en el 2005 que abre ese ciclo de 13 años de maduración que va a estar culminando el 7 de febrero del 2018. Todos los años 13, cuando uno está cursando un año 13, pasan cosas fuertes y cosas importantes que marcan y este es el año de Macri. Sumado a ello, él tiene este año la trecena de la semilla. La semilla es un sello muy político y esta trecena, a partir del día tercero de la trecena, con la energía al lanzador del mundo, comienzan los 10 portales cósmicos que duran hasta casi la culminación de la trecena, que es el día 7 de febrero. Quiere decir que todo el año de Macri va a estar potenciado por 13. Lo que significa es que si la energía no puede estar estable, no puede estar en eje, se potencia en negativo también. El guerrero que es la energía que tiene él este año es un luchador y alguien que puede salir adelante a pesar de cualquier inconveniente que tenga porque está dotado de la capacidad para hacerlo y tiene una protección. Pero esta energía, si no está bien canalizada, son peleas, peleador y peleas permanentes y cuestionamientos permanentes. Entonces hay que tener un poco de cuidado con esta energía que tiene el presidente este año porque puede estar muy cuestionado políticamente. Este año que estamos cursando y que empezó el 26 de julio del 2016, el año en curso, se llama Tormenta 11 y es un año azul de transformación liberadora. La tormenta es una energía que cuando pasa nada queda igual y lo va a estar afectando al presidente hasta el 24 de julio del 2017. Luego, el día 26 de julio, comienza el nuevo año maya que se va a llamar Semilla 12. Como les dije, la semilla es un sello muy político y el tono 12 es el tono político. Entonces, el presidente con una trecena anual de la semilla potenciado por un año Semilla 12. Quiere decir que a partir del 26 de julio del 2017 a Macri se le potencia mucho más todo lo político. Va a estar en jaque políticamente muy cuestionado y con muchas peleas del entorno. Es importante que Macri pueda romper con las estructuras prestadecidas y con las cosas que trajo ya planeadas del vamos para que esto pueda prosperar y florecer y crecer. Si no, vamos a sentirnos asfixiados, controlados y que no vamos a poder ni respirar porque eso es lo que causa la semilla en el entorno. Vamos a sentir que nos están oprimiendo más de lo que ya lo sentimos. Tiene el desafío de este año poder adaptarse rápidamente a los cambios. La energía de la serpiente le pide adaptabilidad a velocidad luz, que se transforme pero cambiando velocidad luz. También es una energía de la mejor vendedora del calendario maya. Espero que no se canalice para el lado de que sigan vendiendo todo en este país. La serpiente no da puntada sin hilo. La serpiente elige relaciones por conveniencia, es muy ávida de poder, es muy ávida de dinero. Entonces, roguemos que la canalice bien para que sea trabajar el punto justo entre lo material y lo espiritual. Digamos, traduzcamos, para que pueda encontrar el punto justo entre lo conveniente para el bolsillo de los ricos y que la gente entre dentro del proyecto. Sería la idea. Él se asiste este año desde un cierre de ciclo. Macri tiene un cierre de ciclo interno. Tiene que dejar de estar muy parada en el pasado y diciendo todo lo que planeamos no se pudo llevar a cabo porque estamos pagando la fiesta de 12 años y la pesaderencia, etc. Y vivir el momento presente y ver cómo resuelve desde el aquí y el ahora y dejarse de agarrar de cosas de antes. Ni estar diciendo dentro de dos semestres vamos a estar mejor, doce semestres vamos a estar mejor o el semestre que viene o el año que viene o en diez años vamos a estar mejor. Ni estamos pasando lo que estamos pasando por la pesaderencia y trabajar con la gente desde el aquí y el ahora porque la gente quiere saber qué va a pasar en el aquí y el ahora. Esta energía lo puede tener un poco disperso y volado y parado en otro planeta como que no está en la realidad porque es su energía natal primero y porque la tienen en su ritmo interno. Entonces puede estar un poco volado o parado en otra realidad que no es la que estamos pasando. En el tono de la forma de cómo tiene que llevar esta trecena adelante, esta misión del año, tiene la mano. Entonces tiene que tratar de sanar, de poner paños fríos, de sanar la situación y no de seguir exigiendo y exigiendo y exigiendo. Esta energía mal canalizada es exigente, es agresiva, es el cachetazo. Basta de cachetazos, de recibir cachetazos. Queremos que alguien nos ponga un paño frío y nos calme esta fiebre y esta situación que está pasando. Necesitamos que esta energía sea bien canalizada. Esta energía ya a partir del enlazador del mundo está potenciada y va a estar potenciada todo el año para el presidente. Entonces es importante que baje el nivel de exigencia para nosotros y de él con él mismo también y que nos dé un respirito y nos dé la sanación. En su ritmo interno, en su autoestima, en su poder interior está la estrella que él debe brillar políticamente. Para eso tiene que soltar el drama y tiene que dejar de dilatar las decisiones que tiene que tomar. Él por momentos está aburrido en el lugar que está y está dilatando tomar decisiones que quiere tomar y se metió en una camisa de once varas que no puede salir. Esa es la realidad. Tiene que, en su ritmo interno, está muy ciclotímico con todas las emociones revoldiadas y movidas. Tiene que canalizar y sacar todas sus emociones de afuera. Por momentos quisiera nadar en llanto y a veces lo toma las emociones, pero tiene que entrar en su yo, volver a su yo. Es una energía donde se esponja mucho de lo de afuera. Tendría que poner un poquito más de barrera para no desestabilizarse tanto emocionalmente con lo que pasa en el afuera. Pero tampoco ponerse de hierro y que lo de afuera no le importe. Y bueno, tiene que trabajar mucho sobre hacer una limpieza de su campo emocional y trabajar el perdón. También, ser buena escucha tiene la capacidad de ser buena escucha. Si él puede tomar esta energía y ser buena escucha y escuchar a la persona correcta para que esto se encamine, nos iría perfecto. En la relación de pareja está todo bien con Aguada. Aguada tiene el perro, que es la fidelidad, el amor incondicional, la lealtad, son los valores inalterables que traemos de cuna. Ahora, esto también no es solo con la pareja, es como resuena con el otro. Entonces, ¿cómo Macri resuena con el otro, con el par? El perro ya le dije, son los valores, la lealtad, la fidelidad, pero también es manipulador y manipula finito. Y te hace todo el cuento de todo el sacrificio que le costó llegar hasta acá y todo lo que tuvo que hacer al mejor cuento del perro degollado. Todo lo que me costó llegar hasta acá por la pesadera herencia, porque yo pensaba dejar la pobreza cero y sacar ganancias y esto y el otro, pero no lo puedo hacer por toda la fiesta que hay que pagar de 12 años, de despilfarro, de papá, 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 papá. Entonces, te manipula desde el cuento siempre y después de un año y pico de gobierno, nosotros queremos escuchar, o por lo menos yo quiero escuchar qué es lo que se va a hacer y no escuchar siempre por qué no pudo hacer lo que no quería hacer. O sea, yo ya el cuento de que por qué no puede hacer lo que quería hacer, ya lo escuché, yo quiero saber qué va a hacer en realidad, porque la situación apremia. En la realidad tiene al mono, que es una energía que le pide flexibilizar, flexibilizar, estar flexible, estar optimista, soltar las caras de culo, estar un poco más contento, que sea realmente la... ¿cómo se llama? La fiesta de la alegría o la... bueno, ni me acuerdo cómo era que decía el cuento este de la alegría. Pero bueno, la alegría no está en el pueblo, hay que estar flexible, van a tener que repensar bien las decisiones que toman para no estar siempre volviendo atrás sobre decisiones que toman y se equivocan, como el 24 de marzo y el 2 de abril. Está bien que puedan deshacerse sobre sus pasos y se dan cuenta que están equivocados, pero todo el tiempo deshacerse sobre los pasos da como una sensación de que no se sabe bien hacia dónde va. Bueno, esto habla del disfrute, del disfrute diario, de conectarse con la alegría, conectar con estar flexibles, ser un junco para estar, digamos, amacándose ante la adversidad y no estar tan estructurado porque si no se lo va a llevar puesto. Pero también rever esto de adaptar todo el tiempo y volver atrás sobre medidas tomadas porque da una cuestión de... de tiro y pruebo, tiro y pruebo, tiro y pruebo, tiro y pruebo, tiro para ver qué pasa con el otro y si no se quejan, sigo para adelante. A mí, tanta vuelta atrás con esas decisiones que toman y se deshacen, a mí en particular, y es mi opinión personal, no me da muy buena impresión. Me parece falta de firmeza, falta de carácter. Está bien que toman decisiones que no estoy de acuerdo, pero para mí habría que pensarlas antes de tomar. En las ideas que tiene en mente tiene el humano y el humano marca que él tiene que ir encontrando el camino de sus propias ideas y sus ideas de libre elección y libre redrío y no tan impuestas desde afuera, que no le estén marcando tanto el paso ni tanto lo que tiene que hacer, sino que él se empodere un poquito y tome coraje de llevar sus propias ideas adelante y no tanta influencia del entorno. Esta energía mal aspectada da autoritarismo y despotismo. Entonces, ojo con estas ideas que quiere llevar Macri adelante. En cuanto a la concreción o el trabajo, el trabajo del presidente es el presidente, está el caminante del cielo que marca mucho movimiento en la forma de concreción. El caminante del cielo es un explorador. Quiere decir que está buscando, no sabe bien para dónde, está viendo con quién, cómo, por dónde, en qué lugar, cómo lo hace, con quién lo hace. Esto a mí me da, este movimiento, inicio de movimiento en cuanto a la forma de concretar las cosas, me habla de no saber muy bien por dónde. El caminante del cielo tiene que encontrar el punto justo otra vez, como marcaba la serpiente, entre lo material y lo espiritual. Entre la gente y la guita, digamos, ¿no? Entre lo importante de una persona, de un ser humano y la guita. Tiene que encontrar el punto justo. Pero habla de mucho movimiento y de ir buscando. De que, como que no hay plan. Como que lo vamos, el camino se estaba haciendo al andar, me da la impresión. En el caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y suena hermoso en la parte poética y en la parte de la vida, pero en la parte de una presidencia y de un país llevado adelante, me da una sensación de que no genero situaciones claras, ni cosas fuertes, precisas, premarcadas, para que me puedan acompañar las inversiones y seguir en el camino. A mí me da un poquito el caminante del cielo es el que está para la afuera, para hacer la chapa, para figurar, generar relaciones por conveniencia. Si está mal aspectado, ¿no? Si no, encuentra el camino justo entre la importancia del dinero y en la que la gente esté adentro del proyecto. Es que sería muy bueno que así se canalice. Pero es una energía de mucho movimiento y que puede hacer que las cosas no se terminen. Porque el caminante del cielo le cuesta terminar las cosas. Y lo tiene en el trabajo y lo tiene en la concreción. Le preocupa. Como que no puede culminar los planes que lleva. Hay un problema ahí de concreción de planes. No los puede llevar a cabo. Hay mucho movimiento, hay mucho revuelo y no se puede concretar los planes. Es un año donde se tiene que liberar de todas las asperezas que hay en el entorno. Hay mucha pereza que limar. Tiene que dejar de inmolarse en el dar para que los que lo sostienen... Él encantara a los que lo sostienen y armarse un poquito él. No tanto desvalorizarse y estar siempre en esta actitud de servilismo y de estar dando y dando y dando y molándose en el dar para los que lo pusieron donde está. Y que haga la magia un poco para sentirse liberado. Ni tampoco sentirse que está más allá de todo y que ya... El mago a veces se siente que está más allá de todo. Como una cosa de superación total y no le da pelota a nada. En el tono 12 de la influencia del entorno tiene el águila. Y el águila puede ser que tenga problemas legales este año. El águila es las leyes, los abogados, lo tienen la influencia del entorno. Hay una influencia grande de la justicia. También se le pide que él pueda sobrevolar las situaciones. Que tenga una mirada más amplia, más objetiva en cuanto a su entorno. Porque a veces las cosas no son lo que él cree. Entonces que tiene que estar un poco no tan controlador, no tan obsesivo. O no tan volado y un poco más controlador. Pero no con la obsesión del control. Pero sí abriendo bien los ojos. Y no tan pegado a las situaciones. Un poco más correrse para ver la totalidad del panorama. Para ver quién tiene al lado y quién no. Quiénes son las aves de rapiña y quiénes valen la pena. Quién está manipulando, quién está empuando. Y quiénes son los que realmente valen la pena para tener el entorno. El águila a mí me da, porque es el año de la semilla. Porque estamos en el año de Tormenta 11 y va a empezar el año de la semilla 12. Porque tiene 10 portales cósmicos dentro de la tercera anual. Me da con que él va a tener problemas judiciales este año. Va a tener problemas con la justicia que va a tener que resolver. En la energía 13, que es la energía de la trascendencia de su año, su energía del año, Guerrero 13. Que habla de, a pesar de todo va a salir adelante, pero tiene que evitar cuestionamientos y peleas. Va a tener que tener esa garra justa para poder salir adelante y luchar. Y no enredarse en peleas y riñas políticas y cuestionamientos. Es un año difícil, políticamente hablando, porque el 25 de mayo del 2017, Argentina entra en su energía natal. Que es viento 2. Y que es la energía igual al 9 de julio de 1816. O sea, el año que se declaró la independencia, estábamos con la energía que vamos a tener este año, el 25 de mayo. Entonces tenemos la misma energía de independencia que tuvimos. Es la energía viento 2, de la tercera del dragón. Es una tercera iniciática, se inician cosas nuevas. Y el 9 de julio del 2017, vamos a estar con la energía mano 8, la sanación de la realidad. Entonces, hay dos cosas que marcan que este país quiere sanar, que hay energía de revolución en un año que todavía, para esa fecha, va a estar en la transformación liberadora. A eso le sumamos que Macri está en un año 13, que es un cierre de ciclo, con una trecena con 10 portales cósmicos. Y que es la trecena de la semilla, que es una trecena muy política. Y yo quiero creer que esto se va a canalizar para forma positiva. Siempre lo que pasa va a ser positivo para el país, ya sea para un lado o para el otro. Pero creo que va a ser álgido, políticamente hablando, para Macri. Las energías del cosmos siempre están bien dispuestas. Depende de cada uno cómo las canaliza. Lo que me hace ver que esto se dificulta son los 10 portales cósmicos. Porque en el ámbito político, y dadas las condiciones que están dadas y que nada se puede negar, hay mucha presión, hay mucha presión del entorno político, hay mucha presión desde el pueblo. Y mantenerse estable, energéticamente hablando, para el presidente no debe ser nada fácil. Por eso temo a que este año puedan pasar cosas fuertes, inclusive que sea un cierre del ciclo para Macri. Bueno, esta es mi interpretación del calendario maya de la trecena del año del presidente de la nación, Mauricio Macri, que empieza el 8 de febrero del 2017 y va a estar vigente hasta el 7 de febrero del 2018. Les agradezco a todos los seguidores los que vieron el video y me encanta que comenten. Estén de acuerdo o no. Me encantan todas las cosas que ponen, que es muy K, que no es K, que pone, que esto, que el otro, que otros apoyan, otros critican, no importa. En la comunicación, en la diversidad, está el gusto. Así que les agradezco por que me sigan y que opinen. Bueno, compartanlo y opinen todo lo que quieran. Les mando un beso grande y gracias por verme. Chau, chau.